hola a todos que tal estáis bueno bienvenidos lo primero a vuestro canal de cocina hoy resulta que este fin de semana se me ha olvidado comprar galletas y me he acordado que yo hacía antes unas galletas de café que estaban riquísimas así que voy a hacer unas galletitas de café espectaculares ya veréis qué fáciles que son y vamos ingredientes muy básicos y sin complicación así que vamos a empezar mira lo primero que vamos a hacer es ponerle un poquito de agua al café soluble yo tengo 10 gramos de café soluble pero esto le podéis echar más le podéis poner menos lo que queráis puede ser descafeinado puede ser normal eso sí lo único que sea soluble vale y le voy a echar un chorrito ya veis nada unos no sé si llegará a los 100 mililitros es muy poquita agua unos 50 mililitros aproximadamente para deshacer bien el café que quede bien deshecho el agua la justa para deshacerlo y listo esto lo tenemos lo vamos a dejar aparte para luego cuando nos haga falta y lo primero que vamos a poner aquí a ver voy a por una lengua es la mantequilla mantequilla o margarina pero importante tiene que estar a temperatura ambiente que no esté fría aquí tenemos 75 gramos vale los ingredientes como siempre los tendréis al principio del vídeo está la lista de ingredientes y también en la cajita bajo del vídeo en la cajita de descripción también están los ingredientes bien especificados lo siguiente que vamos a poner son 80 gramos de azúcar glas o azúcar impalpable no sé cómo lo llamáis el mío ha formado unos cuantos grumitos porque lo tengo tiempo yo me lo hago en casa me lo hago en la termo mix y ha formado unos grumitos pero no pasa nada porque ahora se van a deshacer perfectamente con con la con la batidora así que vamos a poner 80 gramos de azúcar y 75 de mantequilla lo vamos a mezclar bien lo podéis hacer a mano tranquilamente pero yo como tengo las varillas eléctricas pues lo voy a hacer con varillas eléctricas que me resulta más cómodo así que volvemos en cuanto lo tengamos bueno mira a mí me ha quedado muy blandita porque mi mantequilla estaba muy blanda de todas formas si os queda un poco más como más dura más espesa es normal depende de si usamos mantequilla margarina pero eso no es problema vamos a coger un huevo yo lo voy a poner primero aquí que esto es lo del azúcar glas para pasarlo ahí nunca echéis los huevos directamente sobre sobre lo que la receta que estemos haciendo sobre el recipiente siempre ponerlo aparte por si el huevo está mal por si os caen cáscaras lo que sea porque si no echamos directamente y resulta que está mal tenemos que tirar todo el preparado así es diferente y ahora vamos a integrar aquí también el huevo lo siguiente que vamos a poner son 125 gramos de harina también vamos a poner maicena y de maicena van a ser 15 gramos a ver y la maicena se queda pegada y un poco de cacao en polvo también de cacao en polvo vamos a poner 15 gramos también más o menos igual que de maicena vale si no tenéis cacao en polvo pues le podemos poner el típico chocolate ese soluble que utilizamos para los desayunos que mezclamos con leche tal cual lo vamos a tramizar porque así evitamos grumitos aunque yo le voy a meter la maquinita pero bueno veis siempre quedan trocitos por ahí vale pues vamos a mezclar primero con maquinita y ahora cuando vea que está espeso pues lo tendremos que hacer a mano veis esto ya no me da más así que voy a meter la manita o la lengua pastelera mejor dicho y lo haremos mejor nos falta el café vamos a mezclar bien este cafetito aquí bien mezcladito y nos lo vamos a llevar a la nevera bueno yo lo voy a mezclar primero para que lo veáis y ahora volvemos para llevarlo a la nevera bueno mira esto lo tenemos nos queda una mesa una masa bastante durita voy a apartar esto y sólo tenemos que mezclar no es necesario el amasado es nada más que mezclar y mezclar y ahora sí nos lo vamos a llevar a la nevera a una cosa antes de que se me olvide os he dicho 125 gramos de harina que he repasado los vídeos pero son ciento o sea son 250 e perdón de todas formas os lo dejaré bien escrito al principio del vídeo y en y en eso de los a ver si lo digo bajo en la cajita de descripción lo vamos a estar a tapar con papel film para que se nos endurezca vale la harina lo que es la mantequilla se va a hacer dura así para que no se nos reseque y lo vamos a dejar pues eso para poder manejarla mejor lo vamos a dejar en la nevera aproximadamente pues una hora la mantequilla se nos pondrá durita y nos quedará la masa como más compacta para poderla manejar mejor de todas formas es una masa que no se pega pero es mejor dejarla reposar para que endurezca un poco más bueno mira la masa tenemos más durita y yo voy a hacer porciones vale las quiero aproximadamente de 30 gramos ahora os mostraré para que lo veáis para que nos salgan todas más o menos igual esta es una porción de 30 gramos vale haremos una bolita y luego la haremos alargadita pues como una especie de de chorijito para marcarla en el centro para marcarla en el centro o bien con un palillito o con algo a ver un palillo si un palillo un cuchillito con lo que queráis vale para hacerle como si fuera un granito de café veis y así tal cual nos vamos a ir poniendo en una en una bandejita de horno porciones de 30 gramos el horno lo vamos a precalentar a 180 grados con calor arriba y abajo no es necesario pesarlas pero si las pesamos nos aseguramos que tenemos todas más o menos del mismo tamaño y nos van a tardar todas pues más o menos lo mismo pues si hacemos unas muy grandes y otras muy pequeñas pues resulta que unas se quedarán crudas y las otras se pasarán veis así vamos a hacer con toda la masa bueno después de contarlas todas me han salido 24 galletitas 24 que nos llevamos al horno ahora mismo lo tengo precalentado a 180 vale calor arriba y abajo y las pondremos aproximadamente en el centro del horno las vamos a tener entre 15 y 20 minutos dependiendo de vuestro horno pero aproximadamente vale no importa que sean 15 que sean 17 vale entre 15 y 20 que serán más bien 20 que 15 así que nada nos vamos al horno con ellas y lo dicho 180 calor arriba y abajo 20 minutos bueno pues ya tenemos aquí nuestras galletas de café que me estoy quemando las vamos a dejar enfriar y luego vamos a abrir una porque ahora están intratables para que las veáis como quedan por dentro ya hacía bastante bastante tiempo que no hacía pero es que a mí me encantan si os gustan más dulces podéis poner más azúcar y menos café vale o sea yo le pongo bastante café porque es que a mí me gusta que estén potentes de café pero yo le he puesto 10 gramos si queréis podéis ponerle la mitad vale depende de cómo os guste el café de fuerte así que ahora en un poquito venimos y las las abrimos mirad esto galletitas ya están ya están tratables o sea voy a abrir esta porque es con la que había empezado que le he dado un bordisco para ver cómo estaba y de verdad que esto mirad están blanditas por dentro crujiente por fuera es que no tiene desperdicio esta receta la tenéis que probar pero como os he dicho si no os gusta mucho el café ponerle la mitad de lo que yo le he puesto así que yo me voy a quedar aquí me voy a hacer un vasito de leche o de chocolate o algo para comerme pues un par dos o tres galletitas de esta y nada como siempre si os gustan mis vídeos pues ya sabéis y nada más que me despido que estéis muy bien y hasta el próximo y